Y te conviene, vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te entretienes, yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí y te conviene, si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes, todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, o si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, o si después me ignoras Te atreves también, pero mal con esto es mal Quédate en mi equipo si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes, como sabes a cuál Y por más que lo disfrace, yo lo sé interpretar Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes, que te quieres quedar No empezó, pero ya sabes cómo va a terminar Te siento, que quieres acabar encima de mí Y yo paro el tiempo Siempre recuerda que Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, o si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, o si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo Un par de copas yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo, mi nena, yo espero Aunque me mates, solo sugiero No hay más que hablar, dímelo después Bebé, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelva a dar otra vez No hay más que hablar, dímelo después Bebé, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelva a dar otra vez Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, o si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, o si después me ignoras J-Bob y me, Sky rompiendo, Tiny Reggae, reggaeton, yeah, yeah, como Reggae, reggaeton, yeah Estamos rompiendo, estamos rompiendo, muchachos Let's go Reggae, 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 reggae